El último investigado por la justicia valenciana y la actual presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha asegurado hoy que nunca, desde ningún cargo, ha favorecido a ninguna empresa. La Fiscalía busca indicios de su presunta implicación en el caso geriátricos. Carolina Cañizares Buenavés Prada, Cotino, le quita importancia en la investigación. Sí, Juan Cotino, el presidente de las Cortes Valencianas, lo que dice es que nada ha cambiado respecto a su situación y que lo único que implica que la Fiscalía Anticorrupción haya admitido a trámite la denuncia de Esquerra Unida es que todo está correcto en esa denuncia y poco más. Juan Cotino insiste en que él no ha podido cometer errores pero que nunca ha metido la mano en la caja y también en que nunca ha favorecido mientras ha sido conseller a ninguna empresa y mucho menos a una empresa en la que tuvieran intereses sus familiares. Le hemos preguntado también respecto al procesamiento por parte de sus compañeros de gobierno con Francisco Camps en la pieza del caso Gürtel y no ha querido decir ni una palabra. Mire usted, yo en esta vida he hecho las cosas en toda la rectitud que ha tenido que hacer y no ha favorit a ninguna empresa ni menos familiar. Por lo tanto, yo lo que quiero que es que cuanto antes la Fiscalía lo estudi, la Judicatura o lo que tengan que estudiar, mejor, porque así no acabaremos.